Por un momento, esperad, no vayáis, que graba aquí un poco. Manolo, sube, venga, sube, como que no puedes, tírale, tira, 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 tira. Este es el sitio de tu recreo, Javi, como la canción. Va, si queréis subir, os grabo, venga. Hay mucha agua, eh. Pero tienes que coger más atrás, Javi. Más atrás. Por aquí. Claro. ¿Qué va? Por aquí, por aquí. ¿Dónde es por ahí? Se va abajo siempre por aquí. Mira, mira qué fósil. ¿Dónde? Si Manolo dice que eso es un fósil, es un fósil. No, no. Es un puro. Este es un gusano. ¿Cómo está el agua? Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. ¿Qué es ese Manolo? Un regalí. Fosilizado. Vamos. Tengo que ver cómo baja esto, eh. Vamos, vamos, vamos. Va, Javi, coge. Caloridad. Mira, va. Que te grabo. Que no hay nada. Que no hay nada. Que no hay nada. No digas nada, hombre. Tírate, Farno, tírate. A la piscina. A la piscina que me grabe. Echa el culo atrás y ya está. Echa el culo atrás. Suelta, suelta el delante. Suelta el delante. Tira, tira. Suelta el freno. Suelta. La derecha, la derecha. Ahí, ahí, ahí. Ahí es a este boy. Bueno, voy. Aquí merece la pena venir a ver esto, eh. Bueno, Luis. Que sepas que esto se merece luego un título bueno en el YouTube, eh. Hombre, por favor. Luego pondrá Javi y yo. Javi y yo bajando. En el venga lejos. Hemos conseguido bajar, pero aquí.